La información se traslada a Guaraz porque hace tres años que Andy Capuñay fue asesinado por dos sicarios en su negocio y hasta el momento no hay justicia. Sus familiares pidieron que los presuntos actores intelectuales sean sentenciados por el Poder Judicial. Dicho video corresponde al asesinato del joven chiclayano Andy Capuñay en Guaraz, donde vivía con su esposa e hijos y en su propio negocio dos sicarios trujillanos contratados supuestamente por una pareja de esposos le quitaron la vida en el año 2020 y si bien estuvieron en prisión, se les liberó por falta de una condena, a pesar de las pruebas existentes, ya que en el Poder Judicial se dilató el caso y hoy la familia de este joven asesinado exige justicia. La pareja de esposos, el señor Juan Lénin Aguilar Muñoz y Erika Melisa Serquín Machuca, fueron los que pagaron a los sicarios de Trujillo para que vengan a Guaraz a matar a mi sobrino. Están los videos, están las cámaras de las tiendas, los videos de la municipalidad, está la declaración del sicario, está el recorrido de reconstrucción. La declaración del sicario dice la verdad, donde él dice que la pareja de esposos lo contrataron, le pagaron para que venga a Guaraz a asesinar a Andy. La pareja de esposos lo recogió el día 18 de la agencia Julio César, lo hospedó en un hotel a los sicarios, les dio para la comida, pagaron el hotel. Todo el día la pareja de esposos estaba con los sicarios. Al día siguiente, 19, los recogen del hotel, los llevan a tomar, cosa que hacen ahora hasta el mediodía donde lo van a matar a mi sobrino. Incluso antes de matarlo, hacen el primer recorrido señalándole quién era mi sobrino y a quién iban a matar. Incluso viendo la tienda, enseñándoles. Y en la segunda vuelta es donde el sicario baja, le mata a mi sobrino, mientras que la pareja de esposos a unos metros está observando, mirando cómo lo matan. El sicario termina de matar a mi sobrino y sube corriendo al carro y se dan a la fuga, donde la policía los corre, se dan a la fuga, los persigue, los patrulleros, hasta que los agarran a los cuatro en el carro. Por eso los cuatro son los implicados y los asesinos. A los jueces les pido, a los magistrados, que las evidencias están en sus narices, están en sus ojos. La declaración del sicario es la verdad. Nosotros los familiares estamos pidiendo justicia. Seis de la mañana con 40 minutos, nos vamos a una pausa comercial.